Y cantando arrepentiré tu nombre María en Nazaret Y cantando arrepentiré tu nombre María en Nazaret En el cuarto misterio gozoso contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo Santa Teresa, toma nuestra vida de hueso por lo que tenemos Que aprendamos a decir gracias, que seamos unidos de corazón Que la soberbia de los luchos no nos ataquen en esta vida Que lo podamos ante el Cristo en nuestro Señor